Previos a la semana contra cáncer, semana de lucha contra cáncer. Bueno, eso es lo que les hemos dado a conocer, es las actividades que se van a realizar, todas ellas. ¿De cuándo se iniciaron? Ya, ya se iniciaron, incluso la semana pasada ha habido aquí un curso que lo ha llevado a cabo el INE. El INE ha llevado a cabo un curso, un curso de escuela de excelencia en capacitación sobre cáncer de preuterina. Doctor, ¿quiere decir que a largo plazo ya la población de Ica no va a tener que viajar a Lima para poder tratarse de esta enfermedad? Así es, no tratarse, no. La población Iqueña tiene aquí en el Hospital Regional de Ica a una institución que va a ver por la promoción y por la prevención más que nada de esta enfermedad, de estos tipos de cáncer que ha explicado el doctor Dianto. Y nosotros estamos haciendo lo imposible para mejorarlo. Estamos implementando el servicio de oncología en el hospital que no ha funcionado. Nosotros lo estamos implementando, hemos nombrado una comisión para la implementación del servicio de oncología y también para el apoyo en la semana de Perú Lucha contra el Cáncer. En un diagnóstico rápido, ¿cómo está Ica con este tema? En el tema del cáncer, el doctor Dianto, ¿le podría decir cómo va el tema de indicadores en lo que es tipos de cáncer? ¿Qué quieren saber? La incidencia de cáncer. Así es, los cinco tipos de cáncer más frecuentes son el cáncer de... Empezando en primer lugar en nuestra región está el cáncer de estómago, seguido de lo que es cáncer de pulmón, próctata y luego de mama y cervix. Hace unos años era plebes, el cervix era lo más frecuente, pero con el proceso de Papa Nicolau, la mamografía que se hacía, se ha detectado a tiempo muchos tipos de cánceres y ahora en la actualidad se ha reducido su incidencia. ¿Y qué edades? ¿En qué edades se ha podido lograr el diagnóstico? ¿Perdón? ¿En qué edades? Ah, ya. El diagnóstico generalmente nosotros en las etapas que trabajamos es de 45 a 65 años, que es lo que la estrategia nos da para trabajar en esa edad, y en lo referente cáncer de estómago está de los 50 a los 65 años. ¿No ha habido una adecuada, digamos, manera de cada ciudadano de poderse cuidar por ello? ¿O qué es lo que han encontrado ustedes? Ya, mire, para que aumente el cáncer de estómago, en general nosotros no sabíamos que la carne roja era el principal factor de riesgo, y el agua también es en ICA, es el principal factor de riesgo. En cuanto a la carne roja, cuando más de la muerte del ganado, cuanto más tiempo se expone la carne, se libera toxinas. O sea que los productos congelados son el factor de riesgo más fuerte. A medida que se aleja, es más fuerte, se libera más toxinas, y eso es lo que comen y produce cáncer. Y el agua, pues, no hay agua potable, creo, en ICA, y eso es lo que está aumentando la incidencia de cáncer. ¿Dentro de este programa, ustedes han considerado alguna campaña? Claro, nosotros tenemos un cronograma de campañas en las cinco provincias. Hace más o menos dos, un mes hemos ido a Ingenio, a Nazca, luego hemos ido a Palpa, y ahora nosotros nos toca ir aquí a Parcona, ¿no? Está programado ya para esta semana, y próximamente estamos viendo a Pisco y luego a Chincha. Doctor, usted ha hablado un tema de la quimioterapia. ¿Qué es lo que faltaría para que se ponga en ejecución este plan, o esta nueva? La quimioterapia satelital lo han implementado en esta región, ninguna institución lo tiene, solamente tiene la región en Lamas, en San Martín. Entonces, ¿qué elemento, qué instrumento necesitamos? Necesitamos una cabina de flujo laminar, que lo tenemos, necesitamos un médico oncólogo, dos enfermeras capacitadas, dos químicos farmacéuticos capacitados, y un médico quien lo dirija, ¿no? ¿Los tenemos? Sí, sí, lo tenemos. No tenemos, estamos adecuando además esto, lo que sucede es que cuando hemos llegado nosotros, no hemos encontrado eso, y nosotros también a la par de todo lo que ya ustedes han escuchado, que estamos avanzando a un nivel integral en todo lo que hayamos encontrado, como vamos a llamarle, inadecuado en el hospital, también, esto es una de las cosas que hemos encontrado, en la cual no ha habido un avance, vamos a decir, suficiente, y hemos nombrado por eso una comisión para la implementación de este servicio de oncología, a cargo del doctor Martínez, quien él va a tener ahora a cargo esto, y bueno, en quimio profilaxis estamos adecuando ambiente, lo que sucede es que no han estado los ambientes creados para ello, pero los estamos adecuando para que ahí se dé esta quimio profilaxis. ¿Es posible? Sí, es posible, ya lo tenemos prácticamente... Lo vamos a inaugurar en octubre. Lo vamos a inaugurar justo en la semana de Perú Lucha contra el Cáncer, vamos a inaugurar eso, estamos también considerando dentro de los contratos que vienen ahora, a un cirujano oncólogo, ¿no? Está bien, un cirujano oncólogo para que se sume al ginecólogo oncólogo. Doctor, ¿y qué otras cosas más ha encontrado que debió haberse dado en su momento? Cambiando de idea. Bueno, hoy día todo lo que es lucha contra el cáncer, yo creo que hay que aprovechar el momento para hacer las preguntas correspondientes de acuerdo a los temas que estamos tratando. Que haya mejorado precisamente para los pacientes. ¿Qué otras cosas? Estamos mejorando día a día. Primero estamos tratando, ya les dije, de pagar las deudas que nos han dejado anteriormente, de mejorar los procesos administrativos. Ya ha llegado nuestro nuevo administrador al hospital hace una semana y estamos trabajando con él a ritmo acelerado para mejorar y llegar a fin de año como corresponde, con una capacidad de gasto al 100% y con la calidad de gasto de vida que se debe hacer. ¿Se ha recordado el abastecimiento de la farmacia? ¿Perdón? Sí, en eso estamos. Lo que sucede y les explico también es que no se puede al ritmo que quisiéramos por cuanto nuestro hospital está considerado por muchos proveedores y ustedes lo pueden preguntar, ¿cómo no afectos a crédito? O sea, somos, vamos a decir así, como lo llaman financieramente, no nos quieren dar crédito por cuanto hemos sido deudores eternos. Siempre se ha tenido deudas tras deudas y queremos nosotros recuperar la confiabilidad de los proveedores también. Así como queremos recuperar la confiabilidad de todos nuestros pacientes que ya lo estamos haciendo día a día, queremos recuperar también la confiabilidad de los que nos proveen de medicamentos, de insumos, de todo aquello que nos permite brindar una mejor calidad en la atención a nuestros pacientes. Y en cuanto al hacinamiento que siempre se presenta en emergencia, ¿ha buscado la manera de cómo ir mejorando este tema? Por supuesto, también hemos ido a ver, incluso sábados y domingos hemos estado viniendo a ver qué es lo que está sucediendo y está resultando que veíamos que hay en algunos momentos efectivamente está, vamos a decir así, ya exagerada la demanda, ya en algunos momentos colapsa emergencia por la cantidad de pacientes que llegan. Hemos estado haciendo los análisis correspondientes y hemos visto que nos falta la infraestructura, la adecuación de ambientes y en eso estamos trabajando por un lado, pero por otro lado también hemos visto que estamos soportando emergencias que no son para el nivel del hospital que tenemos y quiere decir que se necesita fortalecimiento de los establecimientos de salud periféricos, establecimientos 1.4, 1.3, en donde puedan también soportar las emergencias que vamos a decir así que un médico general o un médico cirujano general podría tratarlo. Hemos conversado ya con nuestro director regional de salud, quien está llano, a coordinar con nosotros sobre estos temas y uno de ellos es el tema referencia y contrarreferencias de pacientes. Ya lo estamos viendo y seguramente en estos días va a salir una nueva resolución que mejore los flujos, que reoriente los flujos de referencia para los pacientes de nuestras provincias, por cuanto los pacientes piensan que solo existe el hospital regional y aquí nomás vienen y no van a otros hospitales como el Socorro o los hospitales nivel 1. ¿Tú crees excelente? Podrían responder a algunas, a muchas de las emergencias por las cuales llegan acá, porque acá nos llegan desde resfrío, paringitis, o sea, enfermedades que un médico cirujano general debería tratarlas y estoy seguro que en estos días se va a estar fortaleciendo mejor aún esa capa que tenemos para poder descongestionar la emergencia de nuestras familias. Sería bueno también que se aclare el tema de lo que sucedió este sábado en el Hospital Santa María de Socorro. Señala que aquí en el Hospital Regional no le permitieron la referencia que estaban solicitando con este paciente que se quita la vida. ¿Qué es cierto? Bueno, no sé, la información que les ha llegado a ustedes, la que yo tengo, es que personalmente conversamos con el encargado de aquí, de nuestro... Es una información oficial del mismo hospital, bajo una nota de prensa que publicaron ellos. Bueno, no la he leído, en todo caso me gustaría leerla para poder responder punto por punto. No soy de las personas, disculpen ustedes, que por lo que ustedes me digan u otras personas me digan, yo tenga que responder. Pero si viene el director acá. Me parece que esto es serio, me parece que esto es serio, yo tendría que ver ahora con los encargados de imagen institucional y comunicaciones de nuestro hospital, vamos a leer eso, analizarlo y ver qué es lo que han podido decir. La verdad es que no lo sé, qué justificación habrán dado. No sé nada del paciente que me dicen. Lo que yo recuerdo es haber conversado con representantes del hospital de Socorro para ver el tema de una referencia a nuestro hospital de un paciente MDR, multidrogo resistente, que sin embargo, personalmente fui a conversar con el neumólogo encargado de esa estrategia aquí en nuestro hospital y lo dejé con el representante del hospital coordinando con él esa referencia. Lo que después me llamó y me dijo de que no se contaba con camas aquí en el hospital ya que estaba saturada. Nosotros no podemos responder tampoco cuando ya tenemos el servicio completo, el servicio lleno, las camas ocupadas, en tal o cual ambiente. ¿Qué haríamos nosotros saturando aún más o sobresaturando ese lugar? Entonces, esa es la idea. Nosotros tenemos que ver de que los pacientes que respondemos es hasta la capacidad que tenemos. No nos podemos responder más tampoco. Quisiéramos, estamos en esa ruta, en ese norte de poder ampliar nuestros servicios. Incluso he estado viendo algunos ambientes que no están utilizados como debe ser al 100%, pero no han sido creados para ambientes de hospitalización de pacientes. Pero sin embargo, por la situación, por la circunstancia, podemos adecuarnos. Vamos a ver las formas, porque ustedes saben que cada recurso humano de nuestro hospital, ustedes le quieren limitar en el uso de algún recurso, de alguna infraestructura o de algún ambiente, inmediatamente también reacciona y dice esto también es importante. Entonces, entiendan que para todos los trabajadores, las áreas que ellos tienen son importantes para lo que ellos trabajen. Y es así lo que sucede, que seguramente en su momento debido no se pensó en que esto iba a crecer más y que no se tuvo en consideración esas circunstancias. Muy bien, gracias.